Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal ¿Quién es el creador de AA? ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué surgió el grupo de Alcohólicos Anónimos? Capítulo uno y primera parte Hablar del grupo de Alcohólicos Anónimos Es muy largo Y creo que no nos alcanzaría el tiempo Ni uno, dos o tres programas Es muy largo Pero hablar en síntesis Y a grueso modo Y la verdad es que Espero llegar Y llenar en parte Lo que quiero transmitirles En este espacio Resulta que Hace ya varios años Un hombre había llegado Al extremo En su alcohol Y era Internado En un hospital Porque él ya no podía Vivir Sin ingerir Licor Era tal el poder del alcohol Que Que definitivamente Este hombre perdió todo Sin embargo El corazón de una mujer Allá muy adentro de ella Hacía que Aún Continuara A la par Del esposo Como que algo le decía Ayuda A tu marido Pero Al final Este hombre Había experimentado Delirios Y En el hospital En donde estuvo La última vez El doctor Quien lo atendió Le dijo A la esposa Señora Si su esposo No deja El alcohol El camino Que le espera Por delante Es ir A un manicomio Al hospital Para una operación Del riñón O El cementerio Porque el organismo De este hombre Ya está Deteriorado Y desahuciado Y pues El hombre Al escuchar Todo esto Se asustó Mucho Y dijo ¿Qué haré? ¿Y cómo dejaré De seguir Ingiriendo licor Entre Sollozo Llora Y en ese momento Vino A la mente De él La vida De un amigo Quien Le había hablado Que Alguien Había dejado El licor A otro amigo Y este Le había Comprendido Y lo aconsejó Pero Aún así No había Percibido bien El mensaje ¿Cómo Hacerlo? Y se quedó Nada más Así Pero En un momento Se levantó De la cama Del hospital En donde Estaba Internado Vio En todos lados Y nuevamente Yo llorando Levanta la cabeza Y dijo Con Voz Alta Dios Si existes Demuéstrate Y dime ¿Qué debo De Hacer? Y después De Haberlo Hecho Se quedó Quieto Y durmió Porque su alma Se había Desahogado Y varias Horas Después Se despierta Y luego Mira una luz En su cuarto Y oyó Una voz Que le dijo Ve Con los demás Enfermos Alcohólicos Y cuéntales De tu problema Y ellos También Te contarán Y verás Que Ahí está La respuesta Y el hombre Enfermo Se quedó Quieto Sudando Y al salir Del hospital Lo primero Que hizo Fue Eso A buscar A sus amigos Y les contó Todo Lo sucedido Y poco A poco Se fueron Entendiendo Y se dijeron Bueno Entonces Juntémonos Todos los días Y hagamos Una Reseña De todo El daño Que el alcohol Ha hecho Con nosotros Y todo El dinero Que Hemos perdido Y también Quienes Hemos Perdido A Nuestras Familias Lo que beneficios Hemos sacado Nada Y cuando se dieron Cuenta Los dos amigos Que ya Había pasado El tiempo Y ellos No habían Ingerido Más Licor Sorprendentemente Este hombre Se llama Bill W Dios Lo usó Para cosas Grandes Continuará